Saludos, somos Elohim. Todos ustedes han sido testigos de las turbulencias y las bellezas de la experiencia humana. No una, sino muchas veces, muchas vidas vividas, muchas experiencias capturadas, muchos aprendizajes y descubrimientos desplegados, integrados e incrustados en el contenedor del alma que constantemente elige regresar a la forma humana para continuar su viaje evolutivo. Eres verdaderamente un ser eterno, pero eres un ser eterno que elige una experiencia temporal para aprender de maneras únicas, para permitir que ocurran circunstancias que están diseñadas únicamente para esta vida en particular, para esa identidad en particular que has asumido. En la elección de encarnar como un ser humano, este contenedor de tu alma asume la infusión de la conciencia humana. Es una combinación de tu presencia, todo lo que traes a esta forma humana como un ser eterno y la conciencia humana como colectivo. Y todas las experiencias humanas regresan como aprendizajes en esta construcción de conciencia humana. Por lo tanto, cada experiencia que se haya tenido se registra, se utiliza y se recuerda. Todas las experiencias requieren que ocurra un descubrimiento y cada descubrimiento en sí mismo continúa la expansión, la maduración y la evolución de la conciencia humana. La primera y más importante responsabilidad que tienes es vivir tu vida. Y en este proceso de despertar, eliges vivir la vida más conscientemente. Eliges aprender y experimentar más conscientemente. Eliges evolucionar. Este es tu viaje como individuo. Esta es tu vida, regalada por ti y elegida por ti. ¿Qué harás con esta vida? Es completamente tu decisión. A pesar de las circunstancias y las constelaciones que se han desplegado para ti, esta vida siempre será tuya. Las opciones también. La dirección para caminar. La dirección para pensar. La dirección para sentir. La dirección de la evolución. Una vez que hayas aceptado por completo que tienes esta elección, esta elección que tienes al vivir una vida conscientemente, aquellos a tu alrededor, aquellos en relación contigo, comenzarán a presenciar una nueva alineación, una nueva paz, una nueva madurez y presencia. Y se preguntarán cuál fue tu secreto para encontrar esa paz. A ellos también les gustaría encontrar la paz dentro de sí mismos. Experimentar la vida más conscientemente. Elegir más a menudo que ser sujetos de los desarrollos de esta realidad. Incluso si eliges no elegir, en última instancia la elección es tuya y te encuentras en el poder, en el dominio sobre tu vida, sobre tus experiencias y los desarrollos de esta realidad. A veces los aprendizajes que has elegido estarán más allá de los intereses de la mente, de los intereses del corazón o del cuerpo físico. A veces las experiencias serán desafiantes en su naturaleza para generar un momento de reflexión. Una oportunidad para presenciar un aprendizaje y un descubrimiento significativo que emerge de las experiencias que han ocurrido. Y a medida que te permites crecer, los desafíos en sí mismos ya no se sienten tan desafiantes como antes. Un abrazo natural de la experiencia humana se desarrolla dentro de ti. Un amor natural por la vida se convierte en un aspecto intrínseco de tu ser. Incluso en los momentos difíciles notarás que tu corazón permanece abierto. El amor por la vida sigue presente. El deseo de aprender sigue activo. Una mayor confianza en la vida se integra dentro de tu ser. Se vuelve parte de lo que eres. Se vuelve parte de tu presencia en las relaciones. Esta confianza que tienes dentro de ti es verdaderamente poderosa para los demás, ya que ellos también confían más en sí mismos y en el desarrollo de esta experiencia de vida. La evolución de la conciencia en la forma humana representada por ustedes está impulsada por sus elecciones conscientes de evolucionar y aprender, de darse cuenta. Por lo tanto, su autodescubrimiento es la clave para la evolución de la conciencia de la humanidad. Las preguntas que tienes sobre la vida, sobre el propósito, sobre las relaciones, cómo vivir bien, cómo servir bien, se disipan. Se convierten naturalmente en un aspecto de tu ser, de tu conocimiento, de tu confianza. Las palabras, los pensamientos, las emociones son una extensión natural de esta alineación interior. Las acciones realizadas también. La continuación de su evolución demandará más desafíos tanto en las relaciones interpersonales como en las experiencias colectivas. Surgirán desafíos sociales a medida que aumente la dualidad y la polarización. Sin embargo, ya no abordarás los desafíos con miedo y preocupación. Los abordarás con una alineación interna que has encontrado. Una mayor presencia para presentarte a ti mismo frente al desafío. La capacidad de mantenerte serás inquebrantable en medio de estos desarrollos desafiantes. Sin importar cuán grandes o pequeños puedan parecer, serás inquebrantable en las tormentas de la vida, aún humano, aún sintiendo, aún observando y evaluando, pero ya no aplastado por el desafío, sin miedo por los vientos del cambio. Si bien te encontrarás constantemente desalineado, conocerás las herramientas para volver a alinearte. Si bien serás testigos de nuevos aspectos de tu ser que no conocías antes, enfrentarás estas nuevas partes de tu existencia con gracia y curiosidad. Esta es la evolución de la humanidad. La evolución de su conciencia para aquellos que han elegido evolucionar conscientemente. Está impulsada, dirigida y catalizada por ustedes. Y recuerden, un individuo o un pequeño grupo de individuos, una comunidad, un solo país, una sola tribu, pueden realmente marcar la diferencia para toda la humanidad. Sé esta semilla de cambio. Sé esa semilla de evolución. Sé esa semilla de expansión y asume tu poder. Nuestra presencia, nuestro apoyo para ustedes y todos aquellos que eligen este viaje para evolucionar conscientemente, será para alimentar los descubrimientos y para apoyar las alineaciones, para encontrar una mayor aceleración y una mayor facilidad en el viaje de su elección. Nuestra presencia no es para resolver las preguntas y los problemas que han encontrado en esta experiencia humana. Simplemente para brindarles dirección, para brindarles la sabiduría que ya está dentro de ustedes. Sabiduría lista para encarnarse. En este tiempo de evolución, se producirá una aceleración del crecimiento, una aceleración de los despertares. Ustedes son los pioneros de esta generación en recorrer este camino. Y con gracia extenderás tu mano a otros que se encuentran confundidos en esta nueva expansión. El despertar de la humanidad cambiará la forma en que se perciben a sí mismos y la forma en la que perciben sus acciones como seres humanos. Sin embargo, muchos se resistirán. La autorrealización puede proporcionar obstáculos aparentemente insuperables. Algunos de ustedes encontrarán este viaje desafiante, a veces insuperable, enfrentando obstáculos imposibles de pasar. En momentos, recuerda, incluso el obstáculo en sí mismo es una ilusión para brindar una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Confía en que puedes recibir el aprendizaje con tiempo, con un estado de expansión y con confianza. Gracias por escuchar nuestras palabras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.